Unete a nuestras redes sociales Y se parte de GEN TV, el canal que te ve Un total de 13 municipios serán beneficiados con los planes municipales de prevención de violencia Lanzados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID En coordinación con el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública Hoy hay 13 municipios que se encuentran con nosotros Que tienen los planes de prevención en mano Y están determinados a hacer de sus comunidades lugares Donde los jóvenes y todos sus habitantes puedan disfrutar de un ambiente seguro Donde puedan salir de sus hogares y caminar por las calles sin miedo de que algo les suceda El Ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Perdomo Dijo que los planes municipales serán una hoja de ruta Para hacer de esas comunidades un lugar más seguro para la población Los planes municipales de prevención de la violencia Deben de ser una hoja de ruta y un instrumento unificador Que debe comprometer a todos los actores, sectores e instituciones Para emprender un camino que permita mejorar la seguridad ciudadana en la localidad Esta es la respuesta concreta de un pacto entre amigos El gobierno y el pueblo de los Estados Unidos con el gobierno y el pueblo de El Salvador Una respuesta concreta dentro del asocio para el crecimiento Para que nuestro país vaya por el rumbo del desarrollo Atendiendo los problemas de la inseguridad y aumentando los niveles de productividad Los 13 municipios seleccionados se encuentran dentro de los 52 más violentos registrados en 2012 Y de cada uno se han seleccionado 77 comunidades En las que se enfocarán las iniciativas de prevención de la violencia A estos planes corresponden los municipios de Quezaltepeque, Nejapa, Soyapango, Panchimalco, Cojutepeque, Usulután, San Vicente, Tecoluca y lo vasco San Antonio del Monte, Acajutla, La Unión y Conchagua El gobierno de Estados Unidos ha destinado 5.8 millones de dólares para llevar a cabo los planes en los 13 municipios con altos niveles de violencia por un periodo de dos años Las acciones se realizan en el marco del asocio para el crecimiento y como una respuesta a la Estrategia Nacional de Prevención de Violencia lanzada por el gobierno en febrero de este año Únete a nuestras redes sociales Y sé parte de GEN TV, el canal que te ve